Me motivan a mí ustedes A su nombre hermanos Gloria al Señor Jesús Amén Y vamos a tener un buen tiempo ¿Cómo se llama? El 4 de julio ¿Sí o no hermanos? A comer y comer y comer Gloria al Señor ¿Y cuánto estamos listos para la palabra del Señor Jesús? Gracias Señor Vamos a ponernos de pie por favor Para comenzar esta palabra ¿Cuánto van a apoyar la palabra de Dios? Cómesela Diríjela Medítela Amén Que le va a ser bien Siempre no porque uno está predicando Es porque es la palabra de Dios Gloria al Señor Jesús Así que hermanos vamos para Marcos 16 19-20 Gloria a Dios Marcos 16 19-20 Dice la palabra Y el Señor Diga y el Señor Después que les habló Fue recibido arriba en el cielo Y se sentó a la diestra de Dios Y ellos saliendo Predicaron en todas partes Diga predicaron Ayudándoles el Señor Y confirmando La palabra Con las señales Que la seguían Hasta ahí nomás Señor te amo Gracias Señor Por tu presencia Señor Jesús Porque Tú me has hablado Y ha aumentado mi fe Me has animado Señor Jesús Señor te pido Señor Que esta palabra Señor Jesús Motive a cada uno De nosotros Padre Santo Te lo pido En el nombre De Jesús Un fuerte aplauso Al Señor Jesús Déselo fuerte Al Señor A su palabra Porque Él es maravilloso Él nos bendice Si o no hermanos Se pueden sentar Se pueden sentar Glorificando al Señor Y gracias a usted A mi pastor Por esta oportunidad De predicar Un privilegio Para mí Predicar la palabra De Dios Y quiero hablar Este Ven a la expectativa Mi Dios confirma Su palabra Ven a la expectativa Mi Dios confirma Su palabra Algo que Me ha animado Si o no hermanos Me ha animado Este A obedecer A estudiar Meditar La palabra Del Señor Es donde están Todas nuestras Respuestas Amén Es donde están Las cosas Que no podemos Controlar Hay cosas Que podemos Controlar Pero las cosas Que no podemos Controlar Es donde está Toda la respuesta Que un ser humano Tiene Amén En esta palabra Está la respuesta Para problemas Conyugales Problemas emocionales Sentimientos Problemas financieros Usted lo puede nombrar Sanidad Todo está En la palabra De nuestro Señor Jesucristo Y antes que entre En eso hermanos Quiero hablarle De que el Señor Jesús Le estaba hablando A sus discípulos Le estaba hablando A las personas Acercadas a él Y le estaba dando La gran comisión Si o no hermanos El gran propósito El gran llamado De que su discípulo Tenía que expandir Ir a predicar Su palabra Y antes de que él Antes de que él Muriera y resucitara Él les dijo Perfectamente Y anunció De que él iba a morir Y él iba a resucitar Pero en sí Sus discípulos Estaban No creyeron Cuando él Lo vieron en sí Y eso le causó No enojo Pero en sí Vio la dureza De su corazón Pero le dijo En sí La gran comisión De que ellos Tenían que ir Amén A todo el mundo Gloria al Señor En el versículo 15 Le dice Ir por todo el mundo Y predica el evangelio Gloria al Señor Por eso De que un llamado Es predicar La palabra del Señor Es el llamado Ultimato Lo que se dice Sí Es el llamado Más grande No estoy diciendo Que somos los mejores Es porque Predicar la palabra Del Señor Requiere responsabilidad Si o no hermanos Empeño Porque estamos Predicando Lo que salió De la mente De nuestro Señor Jesucristo Amén Un aplauso fuerte Al Señor Gloria a Dios ¿Están conmigo? Y le dice Ir Predicar En todo el mundo El evangelio En otras palabras No lo que ustedes Opinan No lo que ustedes Piensan No tradición No otras cosas Sino que prediquen El evangelio Amén Gloria al Señor Porque él sabía Amén La transformación Y el poder De su palabra Porque cuando el Señor Jesucristo Estuvo aquí Con su palabra Sanaba Con su palabra Sanaba Leproso Con su palabra Amén Sanó al siervo El centurión Con la palabra Del Señor Ha habido milagro En esta iglesia Gloria al Señor Es porque la palabra Del Señor Tiene gran profundidad Gloria al Señor Y tiene un poder Transformador Que hay en la vida De cada uno De nosotros Gloria al Señor Un aplauso fuerte Al Señor Jesús ¿Cuánto dicen amén? La tarea primordial De estos discípulos Amén Era predicar Era llevar el evangelio Y me está diciendo Una persona De que no es convertida Amén Esta es una persona No convertida Que no va a la iglesia Amén Me estaba diciendo Esa persona Pasó alguna necesidad Y me dice Algo hay En esa palabra Amén Me tocó Eso cuando me dijo Hay algo En esa palabra De que cuando yo Leo versículos Amén Siento la paz Siento la seguridad Gloria al Señor Estamos hablando De una persona De que no tiene Conocimientos bíblicos O conocimiento espiritual Pero cuando lee La palabra de Dios Sentía la tranquilidad Sentía la paz Porque estamos hablando De la palabra De nuestro Señor Jesucristo No estamos hablando La palabra mía La palabra de un filósofo Si no estamos hablando De la palabra De que son espíritu Y verdad Gloria al Señor Por eso cuando se expone La palabra de nuestro Señor Jesucristo Es lo más importante Que puede pasar En un servicio No es la alabanza No es los cantos Si no es la predicación Es la palabra De nuestro Señor Jesucristo ¿Cuánto dicen amén a eso? Si no te gusta la palabra Pídele al Señor Porque te estás perdiendo De lo máximo ¿Cuánto dicen amén a eso? Te estás perdiendo De lo máximo Y le está diciendo aquí A sus discípulos Ir por todo el mundo Predicarle el evangelio A toda criatura Sin excepción de personas A judíos A gentiles No importa Y le dice El que creyere Y fuere bautizado ¿Cuánto dicen amén a eso? Aquel que es obediente De la palabra De nuestro Señor Jesucristo El agua No tiene nada Especial Es la obediencia A la palabra De nuestro Señor Jesucristo Y Jesús le dice El que creyere El que creyere ¿En qué? En mi palabra Gloria al Señor ¿Cuánto dicen amén a eso? Porque muchas personas dicen Tú crees en Dios Si creo en Dios Pero no hay obediencia No se someten A la palabra De nuestro Señor Jesucristo Aquí le está diciendo El que estés obediente El que se someta A la palabra mía Y fuere bautizado Gloria al Señor A mí no vamos a contradecir No vamos a pelear Pero la palabra De Dios dice Dice El que creyere Y fuere bautizado Será salvo ¿Cuánto dicen amén a eso? Y el que no creyere Será condenado No podemos contradecir La palabra De nuestro Señor Jesucristo Un aplauso fuerte Al Señor Jesús ¿Cuánto dicen amén Amén a eso? En otras palabras Le está diciendo No busquen No busquen ustedes Forzar a nadie Entonces dicen Amén a eso No busquen ustedes Este Inyectar eso No Ese no es su trabajo Su trabajo es Decir y predicar La palabra del Señor Y yo doy El crecimiento Algunas veces Nosotros queremos Cambiar personas Pero es el Dios Que hace La transformación De la persona ¿Cuánto dicen amén A eso? El mensaje Es expuesto La semilla Es tirada Gloria al Señor Aleluya Y la cosa es Que si debe Caer en tierra Buena Esa semilla Va a producir Fe Aleluya Va a producir Fruto Va a producir Carácteres Va a producir Aleluya Milagros ¿Cuánto dicen amén A eso? Porque está cayendo En tierra buena Que es el corazón De la persona Un aplauso fuerte Al Señor Jesús ¿Cuánto dicen amén A eso? Es demasiado Importante Esto Por eso que yo Tengo un celo De la palabra De Dios Amén Estaba diciendo A alguien Cuando me 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 preparo Para un mensaje Amén Tengo celo De la palabra De Dios Hago lo máximo Para que el mensaje Lleve Ya estoy orado Ya estoy meditado ¿Cuánto dicen amén A eso? No llevo al púlpito A ver que va a pasar Algo Si me va a usar El Señor O no me va a usar El Señor No Señor Ya vengo orado Ya vengo estudiado ¿Cuánto dicen amén A eso? Y el pueblo De Dios Tiene que venir Con expectativa Aleluya De que van a recibir La palabra De nuestro Señor Jesucristo No vas a venir A la iglesia A ver que va a pasar A ver quien va a ir A ver van a venir Los cantos No Señor Vas a venir A recibir La palabra De Dios Aleluya Un aplauso fuerte Al Señor Aleluya ¿Cuánto dicen amén A eso? Y le está exponiendo Mi Señor Jesús A sus apóstoles Y le está diciendo Y estas señales Seguirán A los que creen ¿Cuánto dicen amén A eso? Y le estaba viendo La palabra Seguirán Y le está diciendo Amén De que Aquella persona De que se someten A la palabra De nuestro Señor Jesús Y está diciendo Dice En otras palabras Estas señales Te seguirán Por el resultado De la obediencia De mi palabra Dice el Señor No solamente Los predicadores ¿Cuánto dicen amén A eso? No solamente Lo que dan Estudios bíblicos No solamente Los pastores Pero aquellos De que creen Gloria al Señor Estas señales Te seguirán Porque tenemos Milagro En nuestra iglesia Gloria al Señor Porque hemos Obedecido La palabra De nuestro Señor Jesucristo Esto no es casualidad Esto es Sobrenatural Aleluya La palabra De Dios Tiene poder Un aplauso fuerte Al Señor Jesús En mi nombre Si o no En mi nombre Echarán fuera Demonios ¿Cuánto dicen Amén A eso? Le dije a mi esposa Si hubiéramos tenido Otro varón Le hubiéramos puesto Isaac también Y San David Y San Adolfo Y San Antonio Y mi esposa Y mi esposa me dice Tú estás loco Tú tienes algo No, no puede No me hubiera dejado Mi esposa Si o no Porque a uno Le gusta su nombre Si o no Pero mi nombre No tiene poder ¿Cuánto dicen Amén A eso? Pompeo Tu nombre No tiene poder Ricardo Lo siento mucho También Tu nombre No tiene poder Pero cuando Menciono el nombre De mi Señor Jesús ¿Cuánto dicen Amén A eso? Ese nombre Que algunos Lo rechazan Pero aquellos Que aceptan Su nombre Ahí donde Hay milagros Ahí donde Hay cambio Ahí donde Hay liberación Ahí donde Hay transformación No en el nombre De la iglesia No en el nombre Aleluya De la UPC Si no en el nombre De mi Señor Jesucristo Echarán demonios Hermano La iglesia Tiene poder Aleluya ¿Cuánto dicen Amén A eso? Te está dando Motivación Te está Diciendo El Señor Ve con expectativa Gloria al Señor Ven con ánimo Ven con entusiasmo Aleluya Que esos problemas Van a ser resueltos No en el nombre De Isaac Si no en mi nombre Echarán demonios Aquello que te está Afectando Hermano Métete A la palabra De Dios Ya te voy a decir Lo siento Pero hay personas Que me fastidia Y me enoja Cuando dicen Ay el diablo Me tiene todo Este como se dice Atraído O preocupado Y todas Estas aflicciones Hermanos Leen La palabra De Dios Que dice En mi nombre Echarán Demonios ¿Cuánto dicen Amén A eso? En mi nombre Echarán Problemas En mi nombre Echarán Cosas negativas Aleluya En mi nombre Serán los problemas Hay que demostrarle Al diablo Que no te puede Intimidar Con él Eso es lo que Él quiere Intimidarnos Y dice Hablarán Nuevas lenguas ¿Cuánto dicen Amén A eso? Es bíblico Todo eso No podemos decir Amén De que bueno No es mentira Hablar en otro Si no hablas En lengua Te estás perdiendo Algo ¿Cuánto dicen Amén A eso? Te estás perdiendo Una comunicación Un regocijo De la presencia De Dios Porque cuando tú Ves personas Las que han sido Estocadas No son tocadas Por entusiasmo Están llorando Porque el Espíritu Santo Está dando Nueva Aleluya Aceite Nueva fuerza Porque es espiritual Hay un gozo Aleluya No el llorío No es de tristeza Si no es de gozo En la presencia De nuestro Dios Porque estamos Obedeciendo La palabra De Dios Estamos Estamos Obedeciendo La palabra De Dios Tomarán En las manos Serpientes Y se Vienen Cosa Mortífera No se Le hará Daño Sobre Los Enfermos Pondrán Sus Manos ¿Cuánto dicen Amén A eso? Sobre Los Enfermos Pondrán Sus Manos Uno me dice Mira hermano Usted tiene las manos Bien bonitas Que no sé qué O mira Que se ven Como una mano De mujer Pero te voy a decir Estas manos No son las manos Te voy a decir No hay ninguna Magia En estas manos Pero cuando te ponen Las manos Es la presencia De Dios Que sana A la persona Aleluya ¿Por qué? Porque la palabra Lo está diciendo Cuando vienes A este altar Y el pastor Te pone las manos Aleluya Dios te está Tocando tu cuerpo Sanando Tu vida Aleluya Gloria a Dios Un aplauso fuerte Al Señor Jesús ¿Cuánto dicen Amén A eso? ¿Y por qué Le estaba diciendo Al Señor Jesús Todas estas cosas Me estaba He predicado Estos versículos Le estaba Motivando Le estaba diciendo Cuando ustedes Vayan A predicar Vayan con expectativa ¿Cuánto dicen Amén a eso? Amén Le estaba diciendo Ustedes no No creyeron De que yo Resucité En otras palabras Pero vayan Con expectativa De que Yo no soy Mentiroso ¿Cuánto dicen Amén a eso? Le está diciendo Te voy a decir Como nicaragüense Amén Yo no soy Mentiroso Le está diciendo A Jesús Pero mi palabra Se va a cumplir ¿Cuánto dicen Amén a eso? No va a haber Duda En ustedes De que cuando Predique El respaldo De que ustedes Van a hablar Van a ver Esas señales Porque mi palabra Se va a confirmar Gloria al Señor ¿Cuánto dicen Amén a eso? Mi palabra Yo garantizo De que va a haber Milagro Va a haber sanidades Porque Dios No es un Dios Mentiroso ¿Cuánto dicen Amén a eso? Dios cumple Su palabra En cada uno De nosotros ¿Qué te estoy diciendo? Hermano En esta tarde Ven con expectativa Que Dios garantiza Su palabra Milagro En tu vida Y sanidades Aleluya Un aplauso fuerte Al Señor Jesús Aleluya Men Dije yo Me voy a acercar Más a ti Señor ¿Cuánto dicen Amén a eso? Me voy a acercar Más a ti Señor Expectativa Es una esperanza Que algo Va a ser cumplido ¿Cuánto dicen Amén a eso? Algo va a ser cumplido Dice O un propósito Muchas veces Nuestras palabras Que hablamos O promesas No son cumplidas ¿Si o no hermanos? Algunas veces Dicimos Ven voy a hacer esto O me voy a poner Yo de ejemplo Mira voy a ir a esto Y después cambio de mente ¿Si o no hermanos? ¿Cuánto dicen Amén a eso? O solamente a mí Me pasa eso Prometo algo Y tal vez no lo cumplo Porque esa es La mente humana Pero mi Dios Nosotros Le servimos a un Dios Que lo que dice Va a cumplir En su palabra Amén Estos milagros Que el Señor Había causado Amén No era por coincidencia Es porque Dios Estaba garantizando De que su palabra Iba a ser cumplida ¿Qué quiero decir con eso? Si el Señor dice De que Él te va a bendecir El Señor Te va a bendecir Aleluya Si el Señor Si el Señor te dice De que Él te va a sanar Él te va a sanar Aleluya Si el Señor te dice De que te va a usar El Señor Te va a usar Aleluya Porque el Señor Cumple su palabra Cumple su palabra Un aplauso fuerte Señor Jesús En Josué 23 14 dice He aquí Que yo estoy Para entrar Hoy por el camino De toda la tierra Ya estaba cerca De la promesa Reconocer pues Con todo vuestro corazón Y con toda vuestra alma Que no ha faltado Una palabra ¿Cuánto dicen Amén? Que estos son los Los preciosos de Dios Que no ha faltado Una palabra De todas las buenas Palabras que Jehová Vuestro Dios Había dicho De vosotros Todas han acontecido No ha faltado Ninguna De ellas ¿Cuánto dicen Amén? A eso Hay personas hermanos De que se enfocan Más En los problemas Que tienen En vez de Enfocarse Lo que la palabra Del Señor Te está diciendo ¿Cuánto dicen Amén? A eso Nos paralizamos Con la mente Negativa Y cuando Dios Te está diciendo Y susurrando Ven con expectativa A mi casa Que te voy a predicar La palabra de Dios Te voy a bendecir Te voy a quitar Todas las cosas De que se están afectando En tu vida Aleluya Escucha la voz de Dios Escucha la voz de Dios Y Josué Estaba ahí Mira Animando al pueblo Para que pasaran A la tierra prometida Habían estado Cuarenta años Allí Si o no Hermanos Y le está diciendo Motivando al pueblo Amén Este El Señor Aleluya Él no ha faltado Su palabra Hermanos Tal vez Tiene alguna circunstancia Por muchos tiempos Amén Por mucho tiempo Pero dale el tiempo A Dios ¿Cuánto dicen Amén? A eso Dale el tiempo A Dios Y ven a la casa De Dios Esperando recibir La palabra De Dios Esperando recibir La promesa De Dios Esperando de recibir La motivación De Dios Y ahí vas a ver El cambio En tu vida Aleluya Como lo ha cambiado A mí El problema Es esto En los cultos O sea que unas veces Que le gustan Unas veces más La alabanza Que la predicación Que luego Entonces Amén A eso Y toda la respuesta De los problemas La alabanza Ayuda ¿Qué no? La alabanza Te prepara El corazón La alabanza Te prepara El corazón Para que reciba La palabra De Dios Pero cuando viene La palabra De Dios Estamos ¿Qué? Otra vez ¿Cuánto dicen Amén A eso? Y es donde Están las respuestas Es donde Están Las respuestas De nuestra circunstancia Es donde Está el Señor Los frutos Del Espíritu Santo Están En la palabra De nuestro Señor Que es un aplauso fuerte Al Señor Jesús El mensaje De Pedro A Juan Al cojo ¿No hermano? El mensaje De Pedro Y Juan Al cojo Cuando estaban En la iglesia De la hermosa 38 años Con esos mismos Problemas Que tenía Y el cojo Le dio el mensaje Ey No tengo Ni oro Ni plata Bien simple Ese mensaje ¿Cuánto dicen Amén A eso? No tuvo que tomar Ni tres horas De prepararse Ese mensaje No tengo Ni oro Ni plata Pero lo que te lo doy Te lo doy En el nombre De nuestro Señor Jesucristo ¿Cuánto dicen Amén A eso? Lo agarró Lo levantó Y el Señor Fue sanado ¿Cuánto dicen Amén A eso? El cojo Entró A la iglesia Saltando Resucitándose En la presencia De Dios Esas son Las señales Esas son Los milagros Aleluya ¿Cuánto se regocian En la palabra De Dios? Te quiero motivar En esta tarde Aleluya De que el Señor Garantiza Su palabra Aleluya No tire La toalla ¿Cuánto dicen Amén A eso? Dale tiempo Al Señor El mensaje De salvación A Pedro A Cornelio ¿Cuánto dicen Amén A eso? Lo fue Predicó Su mensaje No solamente Cornelio Recibió El Espíritu Santo Si todos Todos los que Estaban en esa casa Recibieron El Espíritu Santo Hablando en lenguas La gente Eran sanado Por solamente Tocar la ropa De los discípulos Estas señales Acreditan El mensaje Del evangelio No puede ser Limitado Para solamente Esa época Hay gente que cree Que los milagros Eran solamente En esa época Ya te voy a garantizar Que están erróneos ¿Cuánto dicen Amén a eso? Están erróneos Porque lo hemos Vivido En nuestra iglesia Y estaba pensando Gracias Señor De que tú eres El mismo Ayer Y hoy Y por los siglos El Señor Ha hecho Va a hacer Y va a hacer Milagro Porque Él Va a confirmar Su palabra En nuestra vida Aleluya Un aplauso fuerte Al Señor Jesús Yo no sé Ustedes Si están Recibiendo Esto Pero a mí Me ha motivado El Señor A meterme Más En su palabra Y me puse A pensar A esto Muchísimas Cosas En esta iglesia Wow Dice Oh no Es que los milagros Existieron En la época De los discípulos No Señor La sanidad Estela Hello ¿Cuántos dicen Amén a eso? El Señor Avergonzó La ciencia ¿Cuántos dicen Amén? A ver ¿Cuántos años Estudia un doctor? Como unos 13 años Yo creo Yo creo Algo así Unos 7 años Y maestría Avergonzó La ciencia Entonces Dicen Amén a eso Y no lo hizo Estela Por accidente Es para Que su nombre Fuera glorificado En nuestra iglesia ¿Cuántos dicen Amén a eso? Porque Él cumple Su palabra ¿Cuántos dicen Amén a eso? Yo no sé Lo que te dijeron Estela Te dijeron De que los Iba a decir Los riñones No Los pulmones Los pulmones Esto Los pulmones Avergonzó El Señor La ciencia ¿Cuántos creen Que nuestro Dios Hace milagros No es por el nombre De la iglesia Es por la palabra De Dios Es por la palabra Hermano Eso no debía Regocijar No debía Alegrar Aumentar Nuestra fe Gloria a Dios Como la gente No va a decir Que no existen Los milagros La resurrección Del niño De William No William De Mauricio Gloria a Dios Había muerto Si o no Ya se preocupó El hermano Gloria a Dios Había muerto Pero resucitó El niño Lo hizo Dios Por su palabra El hecho De que Está caminó Lo hizo Por su palabra Que no está diciendo El Señor De que el Señor Lo que dice Lo hace Aleluya Pero somos nosotros Que nos tenemos Que poner disponible A la presencia De Dios Cuanto tiene Necesidades En esta tarde Te quiero animar Aleluya Que el Señor Garantiza Su palabra Tu mente dice No La gente dice No El diablo Dice No Pero que Dice La palabra De Dios Quien puede Contradecir Lo que el Señor Ha dicho En esta palabra Aleluya Nadie puede Contradecir Lo que el nuestro Señor Jesucristo Ha dicho Un aplauso fuerte Al Señor Jesús Tú sabes Imagina La motivación Cuando Pedro Estaba Predicando Salía Un milagro Lo que Él estaba Hablando Se confirmaba Las señales Si o no Confirmación Significa Garantizar No leí Eso Hermano Lo milagro Dice Esta confirmación Significa Garantizar Ser estable Ser firme Hacer firme Estable Seguro Garantizado Quien te ha dicho Algo Y es seguro O es estable Solamente Jesús Cuanto dicen Amén A eso Por que No pasan Algunas cosas No sabemos Porque el Señor Es el que decide Amén Cuanto dicen Amén Aquí nadie Me puede decir Como un niño Muere de cáncer O por qué Pero eso No me va A disminuir A mi fe A la palabra Del Señor Es el Señor De que decide Las cosas Cuanto dicen Amén A eso Pero cuando dice El Señor Algo Por eso Cuando el Señor Te llama Algo Mira lo que Te voy a decir A esto Cuando el Señor Me llamó A predicar A mi Y me llamó A predicar En un culto Verdad Pastor Que tenía La Yo creo que Era la izquierda Quebrada Me llamó El Pastor Y me dijo Testifica Y comencé A predicar Ese día También Es como si Lo estoy Viviendo Ahorita Hablé De Isaías 9 6 Comencé A hablar Y comencé A predicar Con unción Unos Tres minutos Cinco minutos Algo Así En ese día Sentí El poder De Dios Cuanto dicen Amén A eso Me confirmó El Señor Gente me decía Usted va a ser Predicador Hermano Si o no Pero te acuerdo Pastor Tú vas a ser Predicador Yo te veo Que vas a ser Predicador Pero no sentía Tenía una duda Pero ese día Que mi Pastor Me dice Testifica Y comencé A predicar Cuanto dicen Amén A eso Se me fue La duda Completamente Porque el Señor Me confirmó En mi corazón Mi llamado De ser Predicador De la palabra De Dios Hermano Que te quiero decir Con eso Cuando el Señor Te garantiza Tu llamado Podrá haber Personas De que están En contra de ti Que no puedes hacer Que no sirves Para nada Pero el Señor Ha confirmado Tu llamado Aleluya Especial Úsalo Valorízalo No lo dejes Porque el Señor Va a encontrar A alguien más Cuanto dicen Amén A eso Nadie es indispensable Aquí ¿Cierto? Cuanto dicen Amén Si yo no predico Esta tarde El Señor Va a encontrar A alguien más Y lo va a hacer Bien Porque cuando el Señor Le da un mensaje A una persona Ese mensaje Viene de Dios Pero más vale De que cuando el Señor Me confirma Mi llamado Úsalo Desarrollalo Cuanto dicen Cultívalo Métete en la oración Métete en la palabra De Dios Que ese mensaje Que ese llamado No viene No viene De hombres No viene De otras personas Si no viene De nuestro Señor Jesucristo Hermano Cuando yo pienso Un aplauso fuerte Señor Jesús Cuando yo pienso Tal vez que le tengo Mucho Cuando yo pienso Esto Le tengo Señor Tú confiaste En mí Cuanto dicen Amén De que yo iba A hacer esto Bien Cuanto dicen Amén Que yo iba a poner Todo mi empeño Mi tiempo Tú confiaste En mí Y es porque El Señor Confirma Su palabra Cuanto dicen Amén A eso Y el Señor No está diciendo En su palabra Mira Mira lo que el Señor Dice en su palabra Vamos para Mateo 11 28 A su nombre Mateo 11 28 ¿Qué es lo que dice el Señor? Venir a mí ¿Qué dice? Todo lo que está Trabajados Cuanto dicen Amén A eso Y cargados Y yo Os haré Descansar Cuanto dicen Amén A eso Que es lo que hacemos Divulgamos Nuestras circunstancias ¿Cuanto dicen Amén A eso? Vamos A nuestros Mejores amigos ¿Ven Y ahí Donde Algunas Meses Son errores Porque lo que tú Dices Se va a expandir ¿Ven Cuanto dicen Amén A eso? Y aquí En el Señor Venir A mí La palabra Nos está diciendo Venir A mí Los que están Cansados Hasteados Amén Trabajados Y yo Los voy a hacer Descansar En mi presencia Y el Señor Nos está diciendo Una invitación Especial Aleluya De que el Señor Nos está diciendo Venir A mí Todos los que están Cansados ¿Cuántos están Cansados aquí? Nos estaba diciendo Al Señor Una vez Señor Ya estoy Cansado Entonces Amén A eso Yo me canso A una vez A una vez Como se dice Se cansa De ciertas De ciertas cosas Le digo Señor Estoy Cansado Ya estoy Cansado Ya he tratado Con mi fuerza Necesito De que tú Me toques Entonces Amén A eso Porque algunas veces Nosotros Los predicadores Amén Estamos Administrando Personas Si o no Hermanos Estamos preparando La palabra Del Señor Y necesitamos Un toque Especial De Dios ¿Cuántos dicen Amén A eso? Y viene El Señor Cuando tú Le hablas Con esa Honestidad Viene la presencia De Dios Y sientes El descanso De nuestro Señor Jesucristo Porque el Señor Confirma Su palabra Un aplauso fuerte Al Señor Jesús Y a su palabra En Isaías 40 31 Pero lo que Esperen En Jehová Tendrán Nuevas Fuerzas ¿Cuántos dicen Amén A eso? Levantarán Alas Como las Águilas Correrán Y no se Cansarán Caminarán Y no se Fatigarán En Salmos 121 Dice Amén Alzaré Mis ojos A los Montes De donde Vendrá Mi socorro Amén Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra No dará Tus pies Al repaladero Ni se dormirá El que te guarda He aquí No se adormecerá Ni dormirá El guarda Israel Jehová Es tu guardador Jehová Es tu sombra A tu mano Derecha El sol No te fatigará De día Ni la luna De noche Jehová Te guardará De todo mal Que él guardará Tu alma Jehová Guardará Tu salida Y tu entrada Desde ahora Para siempre No lo estoy diciendo Yo Jehová Su palabra Lo está diciendo Y Dios Confirma Su palabra En nosotros Aleluya Tal vez Te sientes Un poco débil Pero Dios Va En nuestro Socorro En nuestro Guardador Aleluya Y cuando el Señor Dice algo Lo hace Un aplauso fuerte Al Señor Señor Jesús No sé si te ha motivado Me estaba diciendo Tad Men cuando predican Ni se pueden traducir Porque O sea Cuando Tengo el acento Nicaragüese Eso es uno Y digo A la mitad Del mensaje Se acabó Esto Voy con todo Rápido O sea Rápido Menciono las palabras Bien rápido Y dice Que Tu esposo Ni pudo traducir La vez pasada El miércoles Porque iba Rápido Con todo Es que me emociono Con la palabra De Dios ¿Cuánto dicen Amén a eso? Pero el Señor Nos está diciendo Aquí perfectamente Amén No solamente A los discípulos Sino a la iglesia Templo del Altísimo ¿Cuánto dicen Amén a eso? Y está diciendo El Señor Después que les habló En el versículo 19 De Marcos Les habló Fue recibido Arriba en el cielo Y se sentó A la diestra De Dios Y ellos Saliendo Predicaron En todas partes Obedecieron La comisión La comisión De Dios Ayudándole El Señor Y confirmando La palabra Con las señales Que les seguían ¿Cuánto dicen Amén a eso? Estamos interesados Algunas veces En otras cosas Y el Señor Nos está diciendo Interésate Más El Señor Me ha hablado A mí Interésate Más En expandir Mi palabra En ti ¿Cuánto dicen Amén a eso? No importa Quien está Predicando aquí Amén No importa Si son jóvenes No importa Si son niños Es la misma Palabra De nuestro Señor Jesucristo Gracias Que en esta iglesia No somos dirigidos Por personalidades Porque cuando No está El pastor La atendencia Es correcta Es porque Amamos La palabra De nuestro Señor Jesucristo Aleluya ¿Cuánto dicen Amén a eso? No importa El que está En este púlpito Lo importante Es La palabra De nuestro Señor Jesús Un aplauso fuerte Al Señor Jesús Ven con expectativa Cuando vengas A este A este Altar Que algunas veces Nos da miedo De mí ¿Cuánto dicen Amén a eso? Ven con expectativa Cuando el Señor Jesús Le dijo Al hombre De la mano seca Levántate Ponte en medio ¿Cuánto dicen Amén a eso? Jesús Le hubiera Se le hubiera Aproximado Le hubiera Agarrado la mano Y lo hubiera Sanado Pero Jesús Le dijo No Ven En medio De toda la gente Ponte en medio Y después Él recibió El milagro Expectativa ¿Cuánto dicen Amén a eso? Expectativa De que el Señor Va a ver una transformación Va a ver un cambio Por medio De la confirmación De su palabra ¿Cuánto dicen Amén a eso? Los milagros Los milagros Las cosas Que nosotros Pasamos Es porque El Señor Quiere confirmar Y porque el Señor Quiere hacer estas cosas Porque quiere glorificarse Que cuando viene Un milagro De que se aumente La espiritualidad Que se aumente La entrega A nuestro Señor Jesús Y a su palabra Un aplauso fuerte Al Señor Te quiero motivar En esta tarde Póngase de pie Por favor Gloria al Señor Jesús Aquí están Las respuestas ¿Cuánto dicen Amén a eso? Aquí están Las respuestas Problemas financieros ¿Cómo darle ejemplo A un niño? ¿Cómo darle consejo A un niño? Aquí está todo Si te sientes Algunas veces Nos sentimos cansados Y necesitamos Un toque de Dios Necesitamos un cambio Necesitamos Un algo diferente Aquí está el Señor Nuestro Señor Jesús Si tú tienes Necesidad de sanidad Aquí está la palabra De nuestro Señor Jesús Gracias Señor Jesús De que tú has aumentado Señor Nuestra fe Padre Santo Señor Jesús Gracias Señor Señor que tú Mi Dios Confirma esa palabra Señor Jesús En cada uno De nosotros Mi Dios Con solamente esa palabra Señor tú sanaste Señor a ese siervo Señor Jesús Padre Santo Señor Gracias por esos milagros Que ha hecho Señor Jesús En esta iglesia Mi Dios Que es por medio De tu palabra Yo quiero Que tú Levante tus manos Al Señor Jesús Comienza a esperar Comienza a esperar Algo de nuestro Señor Dale tu corazón Dale tu adoración Dale tus palabras Dale tu corazón Comienza a hablar Con nuestro Señor Jesús Gracias Señor Jesús Oh mi Dios Vamos a cantar Un canto de oración Hermana Cuando pueda Por favor Oh gracias Señor Jesús Mi Dios Oh Señor Jesús Aquellos que necesitan Algo de nuestro Señor Jesús Oh Señor Aquí está su palabra Aquellos que tienen Problemas financieros Acuérdate El Señor Nos está diciendo Lo que tenemos que hacer Que es su palabra Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Que tú eres nuestro Socorro mi Dios Tú eres nuestro Guardador Señor Jesús Oh mi Dios Señor Confirma Señor Tu palabra Señor En cada uno de nosotros Padre Santo Señor Jesús